Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy estamos de aniversario, es que este 2021 el CEN, el Centro Ecuatoriano Norteamericano, está cumpliendo 70 años. Y para esta celebración y para contarnos todo lo que ha hecho el CEN en estos 70 años, está con nosotros Consuelo Hidalgo. Consuelo, bienvenida a Mesa de Análisis, Arte y Cultura y qué lindo poderte tener acá. Gracias igualmente, gracias Karina y al canal de la Universidad Católica por tenerme hoy acá. Es un honor y un gusto. 70 años, bueno, el mundo ha cambiado. Antes decíamos 70 años, alguien, pero ya está, pero como senior citizen. Pero en este momento hablamos de 70 años y vemos personas de mucha, mucha actividad y de hecho eso es más o menos lo que pasa con el Centro Ecuatoriano Norteamericano. No para nunca. Cuéntanos un poco cómo son esos comienzos del querer enseñar inglés en Ecuador. Sí, bueno, siempre recalco que cuando una institución, sea la que sea, cumple años, más importante que celebrar ese momento en la historia es celebrar habernos mantenido en el tiempo. Eso requiere un trabajo muy arduo desde los inicios del CEN en 1951, que se instituyó con el que... El siglo pasado. Exacto. En ese momento, en esa época, bueno, pues surgió esta iniciativa. El primer presidente de la Junta Directiva fue Augusto Dillon, quien era en ese momento embajador del Ecuador en la ciudad de Washington. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Armar este centro binacional. Esto nos distingue de cualquier academia de inglés, ya que nosotros estamos como bastante posicionados en el área académica, pero realmente somos, al ser un centro binacional, nuestra misión es crear puentes entre la cultura ecuatoriana y norteamericana. Qué interesante, porque normalmente pensamos, bueno, me voy a meter a tal lugar a aprender inglés y eso es todo lo que hay, pero acá hay un contacto, hay un contexto, hay una historia mutua entre los dos países a través de un lenguaje. Y parte de eso, y realmente estamos denominados como un centro cultural binacional, es que todos los alumnos y las audiencias incluso, que no son partes del CEN, tengan acceso a nuestros eventos culturales para estar inmersos dentro de la cultura norteamericana. O sea que el CEN tiene no solamente el hecho de ir a clases, sino que toda una conexión cultural con la comunidad. Por supuesto, hay una programación que nosotros hacemos, todo lo que el CEN recauda, por así decirlo, de lo que es la enseñanza del inglés, lo invertimos en programación cultural, que es muy variada y, como te decía, no es solamente destinada a quienes estudian en nuestra institución, sino a toda la comunidad de, bueno, pues el lugar donde nos encontremos físicamente con nuestras sedes. Ahora, pues en la época de la pandemia que hemos tenido que pasar a la modalidad online, ya nosotros estamos llegando a nivel nacional. Entonces, para que te hagas una idea más o menos de la programación que nosotros tenemos, que varía entre, bueno, nosotros damos bastante importancia a los conciertos de jazz, ya que es un género. Sí, de hecho estuve aplaudiendo a algunos y nuestro bellísimo maestro Lucho Silva. Sí, sobre eso también es muy importante porque nuestro auditorio, con una capacidad de 450 personas, lleva el nombre de Lucho Silva Guillén porque justamente él es quien más presentaciones ha tenido en la historia del CEN. Entonces, bueno, pues en ese auditorio llevamos a cabo distintas actividades, como te decía, conciertos de jazz, nosotros tenemos nuestro propio grupo de jazz que lo forman músicos profesionales y no solamente se presentan en el CEN, sino que se han presentado en otras ciudades. Y no has dicho nada porque yo ya me estoy imaginando un especial de mesa de análisis de arte y cultura con el grupo de jazz del CEN, sería maravilloso. Sí, ellos han estado en distintas ciudades justamente promoviendo este género que surgió de los barrios de afroamericanos en la ciudad de Nueva Orleans. Y tenemos también un formato que a mí en lo particular me llena mucho y que es el formato de conciertos didácticos. Esto de aquí digamos que se maneja de otra manera. Los músicos no solamente interpretan la música, sino que antes de cada pieza interactúan con la audiencia, hablando de cada uno de los instrumentos, de la historia y digamos que ciertos datos curiosos acerca del tema que van a tocar, incluso llaman a personas de la audiencia a que traten de tocar el saxofón, que es un instrumento realmente clave dentro del género de jazz. Y de las presentaciones de estos conciertos didácticos, las más satisfactorias y que hemos tenido una respuesta de la audiencia muy entusiasta, han sido en fascinar. Mira qué interesante porque cuando nosotros nuevamente pensamos en CEN, pensamos, o sea, ya nos está dando tanta sorpresa porque no solamente estamos hablando de una academia de inglés, sino también una conexión cultural y en este momento acabas de mencionar FASINARM, que es justamente una entidad de mucha valía, de beneficencia en Ecuador. Pero es momento de hacer nuestra primera pausa en Mesa de Análisis de Arte y Cultura. No se nos vaya muy lejos porque hay mucho, mucho que tenemos que aprender de la historia del CEN y hay muchas cosas que les pueden interesar a ustedes también en cuanto a cómo aplicar a ciertas becas y a ciertos asuntos culturales que pueden a ellos ayudarlos. Esto es Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Nos puede sintonizar a través de Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en Claro TV y en UHF en cualquier provincia, dependiendo de la provincia, es el canal en donde estamos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Mesa de Análisis de Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos conversando y celebrando los 70 años del Centro Cultural, Centro Ecuatoriano Norteamericano. Pero claro, pienso en cultura porque ustedes celebran cualquier cantidad de asuntos culturales, de eventos culturales anualmente, ¿cierto? Correcto. Nosotros últimamente, bueno, pues antes de la pandemia de manera presidencial, manejamos un promedio de 160 eventos al año. Imagínate. En todos los géneros, bueno, artes escénicas, audiovisuales, foros de cine, charlas educativas y bueno, pues es para nosotros un trabajo súper arduo y satisfactorio porque aportamos a la comunidad y parte de eso también es darle espacio a talentos emergentes, jóvenes que en otros lugares en donde dependen de la taquilla quizás no pueden tener tanta apertura porque son propuestas novedosas. Claro, y tal vez no son tan conocidos o qué sé yo. Eso me lleva justamente a algo bastante interesante. Tuve la oportunidad de ver algo que hizo la Embajada Americana en Facebook, también celebrando los 70 años del CEN. Pero tengo entendido que hay algún tipo de fondo a lo que, no sé si gestores o actores culturales pueden aplicar. ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, este año en especial dentro del contexto de la pandemia y siendo un aniversario tan importante, nuestra visión ha sido celebrar dando, queremos dar a la comunidad. Entonces los dos pilares en los que se maneja el Centro Ecuatoriano Norteamericano son la parte académica, como te contaba, y la parte cultural. Entonces todo ha girado con el número 70. Entonces en la parte académica el CEN entregó 70 becas que incluyen absolutamente todos los gastos de colegiatura, libros, gastos de grabación, las certificaciones internacionales que damos. Y estas fueron dirigidas a alumnos de la red de colegios Fe y Alegría a nivel nacional. Y la otra parte de nuestra celebración y que viene ya en mi área, que es el área cultural, fue lanzar unos fondos concursables de un total de 70 mil dólares. El objetivo es financiar distintos proyectos culturales a nivel nacional. Ahora, ¿el fondo entero es 70 mil o cada proyecto puede llegar hasta 70 mil? El fondo entero es 70 mil, cada proyecto va de los premios entre mil a 10 mil dólares. Entonces esperamos más o menos a nivel nacional que bajo ese concepto, ya que no todos llegan a 10 mil, algunos pueden ser 5 mil, depende de la puesta en escena, del tipo de proyecto que sea, pensamos tener unos 10 a 12 ganadores. Entonces, las bases del concurso, que incluyen incluso un formulario para hacerlo muy fácil para ellos saber qué es la información que nosotros necesitamos, las pueden encontrar en nuestra página web, que es www.cenecuador.edu.es. También lo hemos posteado con links directos en nuestras redes sociales de Facebook, que tiene mucha acogida, tenemos casi 80 mil seguidores. Imagínate qué belleza. Y en nuestra página de Instagram, aparte tenemos un correo electrónico en la que todos los artistas o gestores culturales se pueden contactar porque siempre hay alguna duda, alguna inquietud y las postulaciones las recibimos hasta el 28 de mayo, luego las revisa un comité. 28 de mayo del 2021. Correcto, 28 de mayo del 2021, un comité las revisa, selecciona a los proyectos ganadores, los cuales serán, bueno, pues socializados y compartidos en la primera semana de junio. Me parece interesante y aparte el apoyo a la comunidad es impresionante y el apoyo a causas interesantes e importantes. Debo agradecerte públicamente aquí ante Ecuador entero que el CEN me dio la oportunidad de presentar a través de una versión en microteatro que hizo Víctor Acevedo, mi monólogo sobre violencia doméstica que fue en inglés. Y de hecho, mira tú, qué interesante cómo tenemos una conexión binacional que ayuda culturalmente, pero que también trabaja en asuntos de actividad comunitaria, como es estar en contra de la violencia doméstica o ayudar a niños de FASINARM o de otras organizaciones. Nuestro concepto también va en base a la diversidad e inclusividad, como dices tú, todo este boom que ha habido en Guayaquil del microteatro, nosotros no quisimos quedarnos atrás en esa tendencia y lanzamos el primer ciclo de microteatro en inglés, no solamente en la ciudad, sino en el resto de centros binacionales que hay en Latinoamérica. ¿Dónde quedan los centros binacionales en Ecuador específicamente? Nosotros tenemos dos sedes en Guayaquil, la del centro, que es la emblemática de Luis Urdaneta y Córdoba. Esa es la que tiene un mural maravilloso de Jorge Suet. De Jorge Suet, y que el edificio fue declarado como patrimonio cultural de la ciudad. Mira, qué interesante. Y la segunda sede, que fue inaugurada en el año 2010 en Urdesa, en Circunvalación Sur y Todos los Santos. Y desde el año 2018 abrimos nuestra sede en la capital, en Quito, en el centro de convenciones del Parque Bicentenario, hay una particularidad también de la fachada que tiene unos aros rojos que están inspirados en la fachada del Museo Guggenheim de Nueva York. De Nueva York, que de hecho en algún momento me encantaría invitarte a ti para que nos converses de la parte de tu vida cultural, porque Nueva York marca un espacio muy interesante, muy importante en tu... Y como lo que hablabas tú, aparte de los temas meramente de artes escénicas, nosotros hacemos muchas charlas que tocan temas de violencia de género, abuso de menores, justamente en el año 2019 iniciamos en conjunto con la embajada y la fiscalía del Guayas un programa de capacitación con material que nos llegaba didácticos de Estados Unidos que presentaba casos jurídicos de violencia de género y cómo se manejaban allá. Y a quienes nosotros capacitábamos era a los funcionarios públicos de la fiscalía que trataban este tipo de casos y fue algo muy exitoso y luego pues la fiscal general del Ecuador, la doctora Diana Salazar nos citó para que nosotros hagamos extensivo este tipo de talleres y capacitación a nivel nacional. Imagínate, importantísimo, interesante, es un apoyo cultural, lingüístico, pero de todos, de todas las aristas. Pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ya venimos con más del CEN porque tienen todavía muchísimo, muchísimo, muchísimo que contarnos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos celebrando los 70 años del Centro Ecuatoriano Norteamericano y está con nosotros Consuelo Hidalgo. Consuelo, mencionabas de educación, de la inclusión, incluso de la fiscalía para apoyos a los programas culturales y de alerta comunitaria, por ejemplo, en cuestiones de violencia doméstica. Y también tienen apoyos a organizaciones que se enfocan en dar educación o en entusiasmar a la gente, a los niños y adolescentes en educación STEM y STEAM, que son las siglas de Science, Technology, Engineering and Math, o si no Science, Technology, Arts and Math. Bueno, entonces están involucrados en todo. Qué emoción, qué lindo, porque como dices tú, no solamente es llegar. Es mantenerse y mantenerse por 70 años. Así es. Bueno, este año justamente, bueno, el programa STEAM, que iba a ser presencial, obviamente lo hemos mandado, cambiado a la modalidad online, justamente con el apoyo del White Kill Space Society, con quien hemos estado también haciendo webinars con invitados especiales de la NASA en Houston para poder difundir todo este interés hacia las ciencias. Entonces, el programa STEAM, hemos querido no solamente generar este interés en este tipo de materias, como decías tú, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, sino que lo hemos querido hacer también en lo que es empoderamiento de la mujer. Entonces, las participantes, que serán chicas entre 15 y 17 años del programa de becarios College Horizons del CEN, van a ser las elegidas para poder participar en este programa. ¿Por qué? Porque hay a veces un poco de prejuicios en el sentido de que hay un interés mayor por parte del género masculino y no tanto de las mujeres. En cuanto a ciencias, a tecnología, a matemáticas. Y las mujeres tienen toda la capacidad y quizás el concentrarse en detalles y minucia, que es tan importante en el área científica. En las noticias hemos visto que incluso ha habido una ecuatoriana que ha destacado a nivel mundial en el tema de vacunas. Entonces, queremos apoyar este tipo de programas. Hemos tenido invitados especiales a nivel internacional como Andrew Evia, que él fue el ganador del Oscar, como productor de la película Moonlight. Él hizo una proyección y se trata también de temas de afroamericanos en la ciudad de Miami bajo el globo de lo que es la homosexualidad y la comunidad LGBTI y todos los estigmas que hay alrededor de minorías. Entonces, tuvimos a Philip Glass, que es un compositor norteamericano, contemporáneo. Maravilloso su concierto, de hecho. Maravilloso, que ganó el globo de oro por componer la música de la película Las Horas. Y ahí teníamos a ti en el escenario, me acuerdo, con Dante Anzolini y con Carlos Gicasa. Y conmigo hicimos un foro y él luego estrenó con la Orquesta Sinfónica su octava sinfonía. Entonces, realmente son personas que, digamos, que tienen un peso y una importancia a nivel de su aporte a la comunidad y han venido exclusivamente al CEN. No han venido a ninguna otra institución. Consuelo, 70 años, estoy tratando de hacer mi matemática en el cerebro. Pero, 70 años han ayudado a muchísima gente. Más o menos, ¿cuántos alumnos tienen? Y supongo que ahora casi todo se hace a través de la tecnología, por Zoom y qué sé yo, el llegar es mucho más. Pero en cuanto a números físicos, más o menos, ¿cómo son los números que se manejan? Bueno, antes de que abriéramos en Quito, en la época presencial, teníamos alrededor de 5.000 alumnos. Luego, Quito fue incrementando poco a poco, llegando a 500, 700, esto es pre la pandemia. Cuando vino la pandemia, obviamente hubo alumnos que, por situación económica, tuvieron que postergar sus estudios. Sin embargo, al estar en la modalidad online, nos permitió llegar a las 24 provincias del país. Entonces, ya no había esa limitante de estudiar inglés solo en las ciudades en donde nosotros tenemos sedes, sino hacerlo online desde muchas provincias. Tenemos alumnos de la Amazonía, tenemos alumnos de Esmeraldas, incluso tenemos un par de alumnos de otros países que se han metido en los cursos del CEN. Sí, eso te iba a decir, porque es difícil ponerle la frontera a este mundo electrónico que hay. Y hablando de fronteras, me pareció que mencionaste que hay otros centros biculturales en Latinoamérica. Correcto. En toda Latinoamérica hay una red de centros binacionales y son catalogados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como American Spaces. Son espacios norteamericanos en el cual, como te decía, todos tenemos esta misión. De unir y crear puentes entre la cultura del país donde se encuentran con la cultura de los Estados Unidos. Como te decía, aquí es la cultura ecuatoriana con la cultura norteamericana. Y de hecho que nos conecta muchísimo porque Guayaquil fue uno de los lugares que tuvo el primer consulado, uno de los primeros lugares en Latinoamérica en tener un consulado. En 1824 fue fundado el primer consulado americano en Guayaquil cuando todavía no existía ni siquiera Ecuador. Pero qué lindo tenerlos acá como centro ecuatoriano norteamericano en estos 70 años. ¿Qué se proyecta para las celebraciones? Bueno, como te decía, las celebraciones son básicamente estos dos programas que nosotros queremos entregar a la comunidad. Te puedo hablar de lo que tenemos en mente y nuestros proyectos. Como te decía, el programa STEM que se va a inaugurar. También hay un proyecto que se quiere en conjunto con Quito Turismo hacer una capacitación a las personas que trabajan en los mercados de la floresta para poder tener un manejo básico de inglés para atender a los turistas que van a visitar el mercado allá en la capital. Tenemos otro tipo de proyectos académicos, como te decía, seguir con los webinars, las charlas. Y es que es tan importante poderse comunicar en otro idioma independientemente de que salgas o no salgas de tu país. Y eso me hace acuerdo de mi querido taxista que me dijo, yo quisiera aprender inglés. No se imagina la cantidad de negocio que he perdido porque vienen turistas y yo no los puedo atender. Y obviamente le dije, vaya al centro. Sí, sí. Y además, bueno, muy importante, desde el año 2006 tenemos el programa en conjunto con el consulado americano que se llama College Horizons. Entonces, la traducción es Horizontes hacia la Universidad. Y estos alumnos son elegidos de distintos colegios en Guayaquil, personas de escasos recursos, no solamente excelencia académica, sino nos fijamos mucho en que ellos sean líderes en su comunidad. Qué interesante. En la parte comunitaria, pueden ser destacados en la música, en los deportes. Y se les da esta beca que tiene también un acompañamiento de mentores, tienen psicólogas, participan en campamentos y hacen toda su trayectoria en el CEN. Lo cual les da esta herramienta para que ellos puedan acceder a la universidad siendo bilingües, incluso en el ámbito laboral. Y también, importantísimo. Consuelo, muchísimas gracias por estar aquí, celebramos con ustedes, reciban nuestro abrazo y estoy segura que el de todos los televidentes por este aplauso por 70 años de estar acá con nosotros, ayudándonos, instruyéndonos y abriéndonos efectivamente los horizontes también. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!